La República Mexicana, pues como sabemos, se ve afectada tanto por los ciclones tropicales que ocurren por la parte del Golfo de México y el Mar Caribe y por la parte del Pacífico. O sea, somos uno de los pocos países en todo el mundo que tenemos afectación por ambas litorales. Entonces, año con año podemos sufrir las consecuencias del impacto de uno de estos sistemas. Obviamente ahora tenemos herramientas muy importantes que nos permiten poder ir monitoreando estos sistemas conforme se van desarrollando. Afortunadamente tenemos la información que nos proporcionan los satélites y entonces podemos ir monitoreando cómo se van desarrollando y las trayectorias que van siguiendo. Y entonces eso nos sirve para estar alertas. Aquí el chiste es tener sistemas de alerta que sean eficientes, oportunos y que la información llegue a las comunidades que son más vulnerables y que pueden sufrir los efectos tanto por precipitación como por viento de estos sistemas que nos afectan año con año. ¡Gracias!